creo que algunas personas o todas las que están viendo Shumatsu no Arem están disgustados con Crunchyroll incluyéndome ya que Crunchyroll está emitiendo su versión censurada de Shumatsu no Arem cosechando malas críticas sobre sus decisiones empresariales y así algunos o tal vez todos los fanáticos tuvieron que irse a otras plataformas no ilegales para verlos sin censura que lo admito, también lo tuve y tengo que ver en Anime F2B y esto no es todo, ya que la serie tiene una calificación de 2.3 sobre 5.0 en Crunchyroll, que la mínima es de 1.0 y es que no lo entiendo, pues por si no sabían Crunchyroll tiene una opción que dice mostrar contenido para adultos y nos da una versión censurada de Shumatsu no Arem ¿Qué? ¿Cómo que no? Creo que también esto pasó con High School Dxt pero no les puedo asegurar porque no soy en Latinoamérica pero algunos animes edgy que he visto en Crunchyroll creo que todos tienen censura y algunos usuarios comentan lo siguiente todo está censurado, pago por una suscripción premium aquí pero ni siquiera eso es suficiente para conseguir la versión sin censura pero si lo distribuyen censurado a las plataformas lo único que hacen es afectar su reputación sugiero a todos que busquen este anime sin censura en cualquier sitio ilegal que conozcan ¿Por qué carajo censurar una serie que se sostiene con sus desnudos? Vi el primer episodio en un sitio externo sin censura y evidentemente la sensación es completamente diferente comparados por Funimation y ahora imitando sus prácticas no olvidemos nunca lo que hicieron por Ishizoku Reviewers me dan asco imagina pagar por una suscripción mensual ser mayor de 18 años y activar la opción de contenido para adultos de esta plataforma de mejor no lo digo y aún así tener que consumir una versión censurada creo que están muy fuertes los comentarios mejor creo que con eso se está bien y yo te he sido todo por hoy espero les haya gustado el video y les haya servido la información sobre el disgusto a Crunchyroll por emitir la versión censurada de Shumatsu no Are que bueno ahora si no tengo nada que opinar sobre esto pero bueno nos vemos hasta la próxima adiós